Ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late y en este bloque siempre estamos con un especialista, con alguien que nos eduque financieramente para no caer en estafas, que nos ayude a poder invertir, tomar buenas decisiones financieras. Y qué mejor que hoy día tener a Bernardo Jabalquinto, él es economista, ex funcionario del Banco Mundial, ex candidato presidencial en nuestro país y tiene un currículum, la verdad que ya muy extenso. Bernardo, bienvenido aquí a Financieramente Late. Gracias Guillermo nuevamente por esta invitación, un gusto estar contigo y hablar de estos temas que son sumamente importantes para las personas. Son totalmente importantes y hoy día vamos a conversar, Bernardo, acerca de las criptomonedas del Bitcoin, que en este último tiempo ha estado muy en boga de todos, sobre todo con la fuerte baja que en este último tiempo ha presentado. Y quisiera partir con esa pregunta, Bernardo. Hoy día estamos en un momento de seguir invirtiendo en Bitcoin o comenzar quizás a invertir en Bitcoin. Es bien amplia tu pregunta porque el Bitcoin en su momento llegó a tener un valor que era casi irreal porque comprarte un valor que era casi irreal, porque comprarte un Bitcoin costaba como 30 millones de pesos. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad para poder comprar uno? Claro. O sea, tiene que ser gente de mucho dinero. Pero como han ocurrido tantas cosas en el mundo, la moneda en este minuto del Bitcoin bajó mucho, pero como esta es una inversión a largo plazo, uno no se tiene que preocupar mucho porque va a volver a subir. Ese dato es importante. Cuando invertimos en criptomonedas, entonces hay que pensar en el largo plazo. Largo plazo. De partida. Porque hay inversiones en corto también, ¿cierto? Este tipo de inversión, entonces hay que dejarla de inmediato, es a largo plazo. Claro. No es como las acciones, que tú compras, vendes, compras, vendes. No. Si tú haces eso con el Bitcoin, vas a salir perdiendo. Yo te quería preguntar, Bernardo, porque durante el último periodo del 2021 hubo un incremento en el valor del Bitcoin que llegó a aproximadamente 68 mil dólares la unidad, que fue como su peak. Estamos hablando como de octubre, noviembre aproximadamente del 2021. Y en ese tiempo yo me acuerdo de haber escuchado a más de un influencer, quizás no necesariamente economista, sino que algunos influencers financieros que decían, en este momento hay que comprar porque vamos a llegar en enero o febrero del 2022 a los 100 mil dólares de valor Bitcoin. Y resulta que hubo gente que se metió en ese tema y apostó sus fichas al Bitcoin y hoy día han perdido cantidades importantes de dinero. ¿Qué le podríamos decir a esa gente que fue asesorada en ese momento y quizás compró, pongamos, 65 mil dólares el precio del Bitcoin y hoy día está como a 20 y tanto? Sí. ¿Que se debiese recuperar? Se va a recuperar. Ok. Hay dos factores aquí que son sumamente relevantes. Primero que nada, nadie esperaba este tema de la guerra de Ucrania que desestabilizó, digamos, al mundo entero. Claro. La pandemia, otro factor que hizo que todas las cosas cambiaran. O sea, nosotros aquí en nuestro país que invertimos o tenemos cero análisis de poder crear o innovar, siempre estamos como que vamos a despegar y nos quedamos ahí en el take-off que se dice cuando tú sales del subdesarrollo. No alcanzamos a despegar. Siempre nos quedamos por una u otra razón o por razones políticas, por razones de corrupción y un montón de situaciones que nos hacen que nos frenen. Pero en este momento, este problema es global. Entonces, como es global, claro que afecta, digamos, a los inversionistas de aquí de Chile, que no son muchos los que pueden darse el lujo de invertir en criptomonedas, pero sí tú puedes tener un wallet y comprar partes de una criptomonedas. Y si viajas, puedes pagar el hotel, puedes pagar, digamos, en muchos lugares. Se está usando como... ¿Oiría está reconocida en algunos mercados? Sí, por supuesto. ¿Se puede transar, hacer transacciones con Bitcoin? Sí, paga el taxi, paga el... En los Emiratos, por lo menos, tú tienes, Árabe, todo el mundo tiene Bitcoins. Perfecto. Entonces, aquí es la parte, digamos, porque hay muchas personas que están en contra del Bitcoin, no creen, porque es algo intangible, y hay muchos que se han hecho millonarios. Sí, tenemos los dos extremos, ¿no? Hay dos extremos. Entonces... Hay gente que ingresó como en el 2013, 2014, que hoy día tenía una cantidad importante de dinero. Pero qué ojo, también se vio afectada hoy día. Claro, pero siguen siendo multimillonarios. O sea, imagínate que este señor de los autos, no me acuerdo su nombre, Elmott de los Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk. Exactamente. Bueno, este hombre ya creó su propia criptomoneda. Claro. Entonces, más todos los otros que hay, no me acuerdo los nombres de ellos, porque son nuevos billonarios. Sí, pues. Entonces, no están, digamos, como este señor dueño de Amazon o otras personas. Oye, pero también, por otro lado, tenemos al Banco Central Europeo, que ha dicho que las criptomonedas no valen nada y que son fuentes de estafa. Así lo han dicho ellos, ¿eh? Sí, sí, es cierto. También... También se ha prestado para gente inescrupulosa que han hecho estafa. Eso, claro, pero eso era cuando la criptomoneda no estaba controlada. Hoy, tú sabes perfectamente del tema del metaverso que está poniéndose muy de moda. Está siendo controlado. Todo lo que se hace se está controlando y hay un sistema financiero quantum, que se llama, que va a ser el reset de la economía. Eso ya se estaba aplicando hace mucho tiempo atrás. Y lo más importante que la gente tiene que entender es que la moneda, esa que nosotros usamos día a día, cada vez se está usando menos. ¿Por qué? Porque tienes tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, tienes los celulares, haces las transferencias, prefieres pagar en vez de ir al banco. Pero dirías todo digital, ¿no? Todo está siendo digital. Entonces, si tú te niegas a aceptar que el metaverso, porque meta viene de griego después y verso viene de universo, ¿qué viene después? Entonces, lo que están las personas más metidas en este mundo del metaverso, que tiene que ver con el dueño de Facebook, tiene que ver con... Zuckerman tiene toda... Es dueño de WhatsApp, es dueño de Instagram. Y si tú te fijas, cuando abres la aplicación, sale meta y sale el símbolo infinito. El infinito, claro. Entonces, esto está agarrando mucho vuelo, pero va a tomar años en que la gente se vaya acostumbrando, pero también, él dice, a lo mejor no toma tantos años, porque como la crisis es tan grande, esto puede ocurrir de que simplemente todo el mundo va a tener la tendencia a meterse en este mundo, porque la única manera de que tú puedas hacer las transferencias, por ejemplo, si tú quieres mandar dinero a Rusia, en este minuto, no puede. Ellos están negociando de que el rublo, correcto, sea una moneda canjeable, y eso no lo va a hacer nunca. La única moneda realmente canjeable, que van a quedar, y van a ser fuertes, siempre va a ser el dólar, el yen, y el euro. El euro está muy delicada la situación, porque se están separando otra vez, porque nunca han llegado a un acuerdo. Claro. Los europeos no han podido superar, digamos, temas que, por ejemplo, Estados Unidos es una unión federal. Entonces, ellos, digan lo que digan, ellos son uno. De hecho, en Estados Unidos, me di cuenta que hace muy poco tiempo, ellos realizaron, no sé si tú recuerdas, que hay un toro allá en la ciudad de New York, ¿cierto? De Nueva York. También en Miami, hoy día hay un monumento, que también es otro toro, pero tiene el símbolo del Bitcoin. Entonces, ellos como que se están abriendo bastante a esta posibilidad. Por supuesto. Entonces, ellos lo que, mira, si Estados Unidos piensa, no como nosotros aquí en Chile, que nuestras políticas son a cuatro años plazo, nos vemos después del periodo presidencial. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Frena que las empresas puedan hacer, tomar decisiones estratégicas a largo plazo, porque no sabes qué va a pasar con el próximo gobierno. Pero en Estados Unidos, ellos hacen políticas a cien años. Claro. Oye, pero ¿y qué pasa con las regulaciones? Porque eso es lo que se critica mucho. Dicen, pero quizás hay algunos negocios medios grises, medios negros, que están ahí camuflados, que el Bitcoin hoy día es una herramienta quizás para los estafadores, o para los negocios ilícitos. El lavado de dinero, y el terrorismo y todo eso. Exacto. Y por eso que está siendo tan controlado. Y eso es una de las cosas que la gente aún no entiende, de que hoy la criptomoneda es extremadamente regulada. Estados Unidos no va a permitir jamás el terrorismo, porque después de las torres gemelas, mira, Estados Unidos cambió de switch y dijo, no más, no nos puede volver a ocurrir esto, y ellos van a seguir siendo superiores a todas las alianzas que esté haciendo India con China y con Rusia. Mira, olvídate, aquí toda la plata que se ha invertido en China es dinero americano. Perfecto. Ok. Hay un corredor que va desde Hong Kong hasta Shanghai, que se llama el corredor industrial, y cuando muchos años atrás ellos veían que en Japón no estaba creciendo, se había quedado pegado en el crecimiento, ellos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que invertir plata en China, porque allá nos va a salir, tenemos que producir productos de tan buena calidad para poder ingresarlos a nuestro mercado, porque ellos no aceptan. Por ejemplo, imagínate si en esa época quería entrar un auto Lada, no puede entrar a Estados Unidos, porque no cumple con los estándares de ellos. Si quiere entrar un auto de un Peugeot, tampoco puede entrar un Citroën, tampoco, no entran porque no cumplen con los estándares de Estados Unidos. Y ellos tienen, el gringo es, él dice, yo pago, pero exijo. Entonces, si tú ves un Infinity en Estados Unidos, o el, ¿cómo se llama el otro modelo? También de alta gama de japonés, producen en China y los mandan a Estados Unidos, pero con otro nombre. Perfecto, ya. El Honda, Honda, nosotros también, tiene un modelo, sumamente, que es codiciado en Estados Unidos, porque es como un Mercedes. Entonces, la gente en Estados Unidos, paga, pero exige. Si tú, pero nosotros aquí, en Chile, por ejemplo, no tenemos el poder adquisitivo que tienen en Estados Unidos. Exacto. Entonces, no podemos exigir. Pero lo más importante es de que cuando tú entras en el tema de los bitcoins, Buffett está en contra de las criptomonedas, porque a él le gusta lo tangible. Claro. Este señor, el CEO de JP Morgan, también dice que es una basura, porque... Hay varios detractores, ¿ah? Muchos detractores, pero yo creo que ellos no ven como la gente más joven. La gente joven están dispuestos a arriesgar. Yo creo que hay que hacer las distinciones, porque hay gente que de repente piensa en el bitcoin como algo para hacerse millonario al corto plazo, y hay que tener cuidado. Eso, claro. Y por eso es que voy a darle un consejo a nuestros amigos que quizás piensan de que quieren hacerse millonario al corto plazo. Eso no ocurre. Y para eso les quiero invitar a poder leer el libro, mi libro, Libre de Deudas, donde vas a encontrar ahí principios que te van a ayudar a tener una economía sana, a tener buena salud financiera, porque el éxito financiero no es cuestión de secretos, es de principios. Y esos principios no son secretos. El libro lo puedes adquirir en www.librededeudas.cl Y recuerda que no existen recetas mágicas para ser millonario, ni para liberarse de las deudas, sino que esto es educación financiera. Es un proceso. Y por eso es que esto depende de principios. Y esos principios no son secretos. No son tres pasos, ni diez pasos, ni un paso. Son principios financieros. Así que recuerda, www.librededeudas.cl Estamos conversando con Bernardo Jabalquinto, él es economista, y hoy día lo que nos convoca es hablar acerca de los bitcoins, de las criptomonedas, y hablábamos acerca de la regulación y de los detractores. Tú nos mencionabas recién, Bernardo, que hay personas que, hay gente muy, que tiene un poder muy fuerte en el ámbito financiero mundial, como Warren Buffett, que él dice que, él por lo menos no está a favor de los bitcoins. Si él no tiene un campo con unas vacas que venden leche, no invierte. Él no entra ahí. No, no está en ese mundo. Pero por eso que te digo, acuérdate que las nuevas generaciones que vienen, vienen con otro set. Y eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, nosotros no podemos, como profesionales, decirle a la gente, te vas a hacer rico de un día para otro. Esto es a largo plazo. Ahora, como hay situaciones en este minuto que tienen que ver con la pandemia, con la inflación, con todos estos temas que están recurrentes, con la invasión de Ucrania, acuérdate que Ucrania en este minuto está al borde de que entre a la Unión Europea. Claro. Si entra a la Unión Europea, eso le va a dar estabilidad, porque ellos en este minuto están haciendo todas las transacciones a través de criptomonedas. Porque no pueden pasar dinero de un lado a otro. Porque no son parte de la Unión Europea. Y como hay una restricción en este minuto de Estados Unidos de hacer transferencia a todos los países que tengan algo que ver con Rusia, ellos están con las manos atadas. Entonces, yo creo que la decisión se va a tomar en dos días más. Y si eso ocurre y entra a la Unión Europea, imagínate la fuerza que le va a dar a Ucrania, porque Rusia va a tener que retirarse. ¿Sí o sí? Bernardo, ¿es este un buen momento para invertir en Bitcoin? No quiero que me respondas al tiro porque vamos a ir a un corte, pero vamos a dejar la pregunta hecha. ¿Es este un buen momento para invertir? Porque quizás hay gente que no está viendo y dice, yo tengo unos ahorros, tengo unas lucas ahí que como está abajo, quizás sea bueno sea el momento apropiado para invertir o no. Quiero que me responda eso a la vuelta de estos consejos. Así que ustedes no se separen de la sintonía porque ya estamos de vuelta acá en Financieramente Late. Ya estamos de vuelta acá en nuestro programa Financieramente Late. Estamos conversando con Bernardo Jabalquinto y yo le dejé una pregunta que quiero que me responda por supuesto en este momento. ¿Es este un buen momento, Bernardo, para invertir en Criptomonedas? Buena pregunta. Excelente. Mira, a mí me causa un poco de gracia porque tú como financiero y yo como economista entendemos que la especulación es una tremenda arma. Claro. Por ejemplo, cuando tú estás viendo las noticias y salen en la pantalla cayeron las acciones y salen unas flechas rojas y todo el mundo dice Dios mío, ¿qué está pasando? ¿estamos mal? Oye, mientras sale ese comercial la gente que tiene dinero cuando la bolsa cae compran una cantidad de acciones tremenda y se hacen ricos de la ignorancia que tiene el resto de la gente porque cree y se asusta de que la bolsa cayó. Esa es una gran oportunidad para la gente que tiene dinero porque ellos compran a un valor mucho más barato las acciones. Entonces, si tú me haces esa pregunta a mí en este minuto, si vemos todos los indicadores que están cayendo, yo le digo a toda la gente oye, mira, el dólar es una tremenda inversión en este minuto. porque va a subir mucho. Segundo, el Bitcoin, ya lo hemos dicho montones de veces, no es para hacerse rico de un día para otro, pero podemos tener una súper sorpresa de que con todas las cosas que están ocurriendo, con todos los cambios que se están haciendo muy aceleradamente porque quieren parar la inflación a nivel global, están implementando un sistema de seguridad tremendo para que no hayan estafas dentro de los temas de los Bitcoins. Entonces, es el momento que está tan bajo para que tú compres porque la criptomoneda a largo plazo va a volver a subir y va a subir de una manera tremenda. O sea, para los que dicen que el Bitcoin va a desaparecer, ¿estamos lejos de eso? No, 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 yo dije en una oportunidad, el Bitcoin viene a quedarse, esto no se va a ir, todos vamos a estar metidos en este mundo porque lo están diciendo los expertos que realmente saben y se han hecho multimillonarios que tiene que ver con Facebook, no es cierto, todas las personas que están metidas en el mundo informático. basado en lo que tú dices, Bernardo, los momentos de crisis muchas veces son esos famosos cambios de millonarios, es la oportunidad, ¿cierto? para poder invertir, o sea, cuando están a la baja, donde muchos se quejan, quizás es donde entran otros inversionistas con otra mentalidad que piensan al revés, digámoslo así, y realizan grandes negociaciones. Y que tiene mucho que ver con el libro tuyo publicado, o sea, estos son principios, si tú no te informas financieramente, al final terminas tomando puras malas decisiones porque lo más importante es saber si tu negocio va a ser rentable o no. Entonces, si no sabes qué es lo que es la rentabilidad, obviamente que vas a cometer errores, pero yo, en lo personal, mira, estoy y vivo en el mundo de la innovación. Los economistas siempre estamos metidos en todos los sectores tratando de buscar qué es lo que va a pasar. Imagínate que la gente se ríe de mí porque yo digo voy a tomar un curso en el MIT de economía espacial y me dice ¿qué vas a tomar de economía espacial? Porque, obviamente, en un tiempo más los recursos naturales en el planeta se van a acabar y van a tener que tirar cohetes a los meteoritos que van pasando y van a tener que extraer de ahí los recursos naturales para traerlos a la Tierra. Entonces, no es... Julio Verne era un visionario. Entonces, la gente tiene que ser visionaria, tiene que ver un poquito más allá de su nariz. Tiene que ver, estudiar, ver y proyectar. Yo creo que esa es la invitación a prepararse, a educarse financieramente porque no hay fórmulas mágicas y, por lo tanto, uno tiene que estudiar en qué va a invertir su dinero. Hay que aprender de este mundo de las criptomonedas que, como bien dices tú, llegaron para quedarse y la invitación a la gente que nos está viendo es precisamente aprender sobre esto. Justo. y saber que dentro de un futuro cercano todo va a ser automatizado. Tú no vas a tener que estar ni siquiera preocupado de tu criptomoneda porque solas van a estar generando dinero. Entonces, yo lo que creo que la gente tiene que entender es de que como nosotros no nos gusta leer primero que nada, la gente joven, si tú le pasas algo que dure más de tres minutos ya no lo ven no lo ven dicen tienen que tomarse un poquito de tiempo no desecharlo o las personas que están creando esa información tienen que llevarla a un formato para que las nuevas generaciones la entiendan rápido. Eso es importante y también no tomar decisiones de inversión en base a la popularidad porque hay gente que también dice oye, están todos entrando en esto y yo también para no quedarme fuera debo entrar y esto va más allá no por popularidad sino que por conocimiento entonces hay que enfocarse en eso hay que estudiar hay que ver también las empresas que están relacionadas con este tema de las transacciones en Bitcoin que sean seguras y todo y yo creo que esa es la invitación para la gente, ¿no? Mira, si tú quieres tomar una decisión primero tienes que ver un mapa. Claro. ¿Sí o no? Exacto. una historia personal una vez me fui por el río Maipo hasta Texas Verde pero nunca miré un mapa yo sabía que nosotros estábamos en la casa en dos horas máximo y nosotros nos fuimos por el río Maipo en un bote nos demoramos cuatro días porque nunca miramos el mapa que el río se desvía hacia el sur y después vuelve hacia el centro y sale nosotros nunca pensamos en eso entonces una decisión estratégica es tener que hacer un análisis estratégico revisar cuál es el mapa de la decisión que tú vas a tomar y ahí la tomas porque lo que me ocurrió a mí me enseñó ver primero a dónde voy y no cometer errores esa es la idea queremos agradecer Bernardo hace nos fue el tiempo ya muchas gracias siempre es muy enriquecedor conversar contigo aprendemos muchísimo un gran economista por supuesto así que espero que en un futuro próximo estemos con otro tema tan interesante como lo es también los bitcoins tenemos que hablar del futuro de Chile es lo más importante porque no estamos invirtiendo en nada en innovación y eso es un tema grave así es bueno nosotros ya nos despedimos muchas gracias por su sintonía y recuerden que la próxima semana vamos a estar acá en Financeramente Late con otros grandes invitados y hablando de todos estos temas que tan tan importantes son así que no se despeguen de la sintonía de este canal porque viene otro gran programa y yo me despido que estén muy bien será hasta la próxima chau chau que no se despeguen financieramente Late The Night Show 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 Gracias.